¿Quién fue? ¿Quién hizo esto? ¿Eh? ¿Quién de los dos fue? ¿Quién hizo esto? Quiero saber Mirá como me dejaron la plantilla ¿Quién fue? ¿Eh? ¿Odi? ¿Fuiste vos? ¿Fuiste vos, Odi? ¿Vos hiciste esto? No, ¿no? Señor Le estoy hablando Le estoy hablando, señor ¿Usted hizo esto? Mire Mire para adelante ¡Ey! Señor ¿Hiciste esto, o no? Vos me mordiste toda la plantilla Mirá ¿No te alcanza con que me dejas así? Con la J Una de cada lado Que ahora me mordé la plantilla también ¿Te gusta morder todo? ¿Eh? Vos sos cómplice de esto, ¿sabés?